Música 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 Sé que no quieres hacerme porque me dejó de matar Ella no quiere amarme y yo siempre voy a vivir Niña y compañía Esto me dejo a la noche que yo no me tengo No me para nada de jamar Niña y yo Yo vivo con tu niña porque la quiero Como que no quiera, quiero que no quiera Por la mañana, con la misera De a mi playa, de a mi playa 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 Gracias por ver el video.